que estaban haciendo los trabajadores de la empresa Copsa, una huelga que se extendió por más de 10 días. No es el primer conflicto en esta empresa, que es muy utilizada por mucha gente que vive en la zona metropolitana de Montevideo. El fin del conflicto no supone el fin de la situación problemática de Copsa. Por ejemplo, el director nacional del trabajo, Federico Daverede, dijo que la situación de la empresa es compleja. Para hablar de por qué se dio este conflicto, por qué esta huelga, cuál es la situación actual de Copsa, recibimos a Pablo Lavandera, director de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo tenemos que evaluar esta huelga que fue por tiempo indeterminado, en principio, que luego se solucionó a los 10 días, que se levanta, pero que no supone el fin de la situación problemática de Copsa? Coincido con el diagnóstico de Federico. Pero, lamentablemente, esto no hace visualizar una finalización definitiva de los problemas que se generan en torno a la empresa. Hay temas estructurales para contextualizar. El origen, más allá de que hay muchos problemas, el origen puntual fueron tres circunstancias. Por un lado, la empresa Copsa tiene un adeudo con los trabajadores, que en algunos casos se arrastra casi unos años para atrás, por distintos conceptos, salario vacacional pendiente, etc. El segundo punto de discordia tenía que ver con el sistema de remuneración respecto al salario vacacional. Cuando un trabajador salía de licencia, son jornaleros los choferes de transporte, le pagaban como un mensual. Es decir, en vez de irse con la plata, salía de licencia el día 2 e irse con la plata el día 2, salía de licencia el día 2, pero recibía el dinero el 31. Y el tercer punto de conflicto estaba dado porque cuando recibía esa remuneración por concepto de salario vacacional, en realidad recibía el 50%. El otro 50% quedaba pendiente para algún momento posterior y se había ido acumulando hasta el punto que ese monto inicial que yo les decía que era uno de los puntos de discordia, ya se había acumulado algo así como 26, 27 millones de pesos. Esa fue la raíz del problema. A ver, también es cierto que los trabajadores aceleraron de 0 a 100 y cuando fueron al conflicto ya pasaron al paro por tiempo indeterminado y no había una solución a priori que los conformara. Después de las negociaciones, acá yo quiero resaltar especialmente lo que fue toda la tarea de la Dirección Nacional de Trabajo y todo su equipo de negociadores que realmente son un amortiguador de todo el sistema y en estas circunstancias han tenido una tarea preponderante. Finalmente, después de muchas negociaciones con la intervención de... Había otra circunstancia también que esa sí dependía del Poder Ejecutivo y de algún modo fue lo que se puso arriba de la mesa a los efectos de colaborar con una solución por lo menos parcial y es que el fideicomiso del boleto, lo que se conoce como fideicomiso del gasoil, ustedes saben que funciona, es ANCAP la que vuelca a la Corporación Nacional para el Desarrollo, después el Ministerio le indica qué empresas debe pagar y cuánto, bueno y todo ese proceso lleva a que se puede pagar hasta el 15 día hábil de mes. Como consecuencia de eso, la empresa terminaba pagando de repente el 25, 30 y eso se generaba ahí un gap con lo que es el salario de los trabajadores bastante importante. Bueno, lo que asumimos por parte del Poder Ejecutivo es el compromiso de que si la empresa enviaba la información correcta, que es la que nos debe enviar a los efectos de hacer la liquidación mensual de ese fideicomiso, antes del día 5, inevitablemente antes del día 10 se le iba a transferir el dinero a la empresa para que lo pudiera a su vez volcar en el sueldo de los trabajadores. ¿Eso fue lo que terminó destrabando la situación de conflicto? Eso fue uno de los puntos que terminó destrabando la situación de conflicto. Finalmente, como en toda negociación, existieron insatisfacciones compartidas y existió sesión de todas las partes. Por suerte, finalmente terminaron acordando una serie de soluciones. Básicamente, la solución en qué consistió. Esta que les decía, que el Poder Ejecutivo se comprometió a hacer eso. Por supuesto que previa remisión correcta y completa de la información por parte de la empresa. En segundo lugar, en lo que refiere a todo el dinero que se debía previo a la iniciación del conflicto y lo que se había generado por la deuda del 50% del salario vacacional hasta el 30 de septiembre se formó una comisión que comienza a funcionar hoy justamente a los efectos de determinar de qué modo se va a asumir ese pago por parte de la empresa. La empresa se comprometió a pagarles como corresponde, que es como mensuales. Cuando el trabajador sale de licencia, recibe. Y ahí existió un mecanismo muy sui generis, que es todos los trabajadores que salgan de licencia desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre van a seguir recibiendo el 50%, va a ser en el momento en que salgan de licencia, y el 50% restante lo van a cobrar antes del 30 de diciembre de este año. Y todos aquellos trabajadores que salgan de licencia en enero, febrero o marzo van a cobrar antes del 15 de abril el 50% restante, ese saldo que existía sobre el salario vacacional. Ahora, ¿por qué se dan estos atrasos en los pagos de los trabajadores? Perdón, para aclarar una sola cuestión que quedó pendiente y que no es menor. Por su parte, los trabajadores se comprometieron a no iniciar ninguna acción sindical durante el mes de diciembre, porque es el mes de mayor facturación de la empresa, junto con marzo, si no recuerdo mal. Y justamente cualquier distorsión podía provocar un incumplimiento por parte de la empresa. Ahora, con mucho gusto, ¿por qué? Es la pregunta que todo el mundo se hace porque es una empresa que tiene líneas importantes, que tiene una posición dominante en un corredor fundamental de la vida metropolitana que es Sanatacio Avenida Italia, los OVN y Boballenos. En un conflicto anterior incluso había reclamado que le sacaran algunas líneas que consideraba sociales, que daban pérdida, y le fueron traspasadas a otras empresas que las asumieron, y aún así la empresa sigue teniendo estos problemas, y podríamos decir a otro capítulo que es, da un servicio que dista de los servicios que dan otras compañías, ¿no? A ver, vamos, voy a tratar de ir... Son muchas, pero es el resumen de lo que es COPSA hoy. No, 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 está bien. Aparte lo siento todos los días esto. Si omito alguno es por el vídeo, me lo recordás si no hay ningún inconveniente. Voy a tratar de ir en orden. ¿Por qué? Bueno, existe, es multifactorial esto. Es multifactorial. A ver, desde el año 2015 para acá, si uno mira la tendencia de venta de boletos, ha descendido con cierta importancia. Después tenemos la pandemia. El 100% pre-pandemia es hoy el 80%, 80, 82, 83, depende de los días y los meses, pero la verdad es que no se ha restablecido la totalidad de la venta de boletos y eso, o sea, una facturación menor, impacta directamente. A su vez, la empresa COPSA tiene ciertos problemas empresariales. No estoy diciendo nada que no sepa todo el mundo. Es una empresa que tiene dos concursos, no uno. Dos. Con lo cual tiene cierta dificultad a veces para hacer frente a los pagos y a sus obligaciones económicas y financieras y laborales. Pero eso es un tema empresarial. En cuanto a lo que es la relación con el Ministerio de Transporte como regulador, a ver, en algún momento durante el pico de pandemia sí hubo un descenso no solo de las líneas sociales sino también de las otras. Era, tenía una cierta lógica, era una circunstancia razonable. No se dio solo respecto de COPSA, se dio respecto de todas las empresas. El problema es que COPSA, como tú bien decías, impacta directamente en el sistema suburbano donde es más del 40%, 40 largo del sistema. Entonces cualquier circunstancia que afecte el servicio correcto de COPSA, la gente lo ve y lo sufre inmediatamente. En cuanto al tema de la prestación correcta o correcta, o más que correcta o correcta, yo creo que decías en términos de comodidad y satisfacción para el cliente, ¿no? Comodidad, higiene, puntualidad. El estado de algunas unidades que está bastante deteriorado. La situación de competitividad, ¿no? Porque mueve a una gran parte de ciudadanos de la capital y de la zona metropolitana y sin embargo... Sí, a ver, yo creo que en eso hay que contextualizar. La situación, reitero, la situación en medio de la pandemia fue muy dura. Ah, pero también para Cuxa, para Come, para... Sí, sí. Lo que pasa es que... Y ahí vuelvo al otro. Hay empresas que tenían mucho más espalda para hacer frente a eso. Ah, la facturación de las empresas bajó al 20%. Fue muy duro. Yo con esto no estoy diciendo que haya que quedarse aceptando. Lo que pasa es que viene de la pandemia, parece. Claro, es algo crónico. Es estructural. Por eso yo te decía, a ver, hoy los servicios, hay corredores en los cuales, por ejemplo, yo no quiero centralizar todo en Cuxa, pero hay corredores que es Cuxa Este, por ejemplo, donde en este momento no solo se ha vuelto al prepandemia, sino que está por encima del prepandemia. Ah, en estos días Cuxa estaba en el 104% de la venta en esos corredores. Existen corredores sociales respecto a todas las empresas. El Ministerio os ha obligado a... A ver, acá, para tener frutilla con crema hay que comer grasa. Para tener Cuxa Este hay que mantener las líneas sociales. Pero eso no se cumple, ¿no? Uno ve los Omnius y son absolutamente distintos unos y otros. Distintos, sí, y en eso estoy de acuerdo contigo. Y les estamos exigiendo de a poco... También hubo un parate de la renovación de flota durante los últimos dos años. Pero se está exigiendo, hasta el punto que ahora Cuxa, por ejemplo, está tercerizando algunos servicios con otras compañías de Omnius justamente para satisfacer, empezar a satisfacer esto. Pero sí, coincido, lo tengo claro y estamos dentro de lo posible exigiendo el cumplimiento de todo eso. En la parte suburbana, entonces, todavía no se ha logrado, llegado a los niveles de prepandemia. Porque ahí uno podría suponer, conociendo muy poco el tema, de que si bien hay una presión general sobre el sistema a la baja de la venta de boletos, justo esa es una zona que sigue recibiendo un flujo desde Montevideo de gente que se va a vivir para ahí. Entonces uno podría suponer que, bueno, por un lado están bajando los boletos, pero justo ahí se está densificando la población y eso lleva a que haya más boletos para vender. Ojalá fuera así. Lo que pasa es que no es atractivo para las personas. Hoy estamos en el 81, 82%. Es cierto que los enanos se ahogan todos en el promedio. Por eso, en la zona suburbana... Pero estamos en el 80, 81, 82, 85% en algún caso. Claro, promedias de repente con el 104 del Este. Claro. ¿Está? Pero, a ver, hay muchos factores, el teletrabajo, hay gente que sigue teniendo temor, creo que infundado en el caso del transporte, porque no hubo ningún foco de contagio, más allá de cómo ha evolucionado, por suerte, la pandemia ahora. Hubo gente que se acostumbró a viajar, tres o cuatro personas, de otra manera, en un auto, etc. Sí, si hay un mal servicio. Hubo un cambio cultural, o está habiendo un cambio cultural, que revertirlo va a costar. Y miren que es la misma fotografía en Montevideo, Montevideo, si yo no tengo mal entendido, está 81, 82%. Y en el interdepartamental es todavía menor. En el interdepartamental estamos 70 y pico, algunos meses 80, pero estamos en el 70 y pico largo de promedio. Ahora, ¿debe existir un estándar de mantenimiento que se ratifica con controles periódicos? ¿Usted cree que COPSA cumple con los controles a los que está expuesto o cumple con los mantenimientos definidos? En aquellos casos es muy puntual. Quiero decir, no es que COPSA sea todo un desastre ni sea maravilloso como no lo es ninguna empresa. Existen situaciones en las cuales se incumple, ya sea porque no se salió en horario, o porque directamente no se omitió la salida, o porque el coche no está en buenas condiciones, o por 50 circunstancias. En esos casos, cuando se detecta por parte de los servicios inspectivos del Ministerio, que están tanto en las terminales como en ruta, se termina sancionando la empresa, que es la única herramienta que tenemos como para poder corregir esas situaciones. ¿Y cuál es la mirada del Ministerio sobre el servicio que brinda hoy la compañía? Estamos en pleno proceso de revisión de una serie de factores a través de una consultoría que se acaba de terminar el primer producto de esa consultoría por parte de un consultor, exdirector de tránsito de la Intendencia de Montevideo, una persona respetada en todo el sector, y recién estamos teniendo los primeros informes sobre cuáles son las sugerencias, sugerencias que vamos a, primero, circularizar con las empresas y con los trabajadores, y después, en base a ese insumo, vamos a tomar una serie de medidas que seguramente lleven a corregir situaciones de inconsistencia, no solo en cosas, sino en otras empresas. ¿Y esos primeros insumos qué arrojaron? Bueno, arrojaron, estaba centrado fundamentalmente en lo que es la paramétrica, la paramétrica de costos, en definitiva eso termina trasladándose a la tarifa, es decir, qué composición tiene, desde la incidencia del combustible, el costo laboral, los repuestos, etc. La primera comprobación que tuvimos es que estaba desactualizada, eso era de esperar. La paramétrica. Sí, eso era de esperar. Y lo que sí mantiene cierta coherencia en cuanto a los números, quizás la transferencia, o mejor dicho, lo que es la incidencia del costo del combustible por kilómetro era menor, pero cambió la composición sustancialmente. En esa paramétrica cambia, por ejemplo, en la paramétrica anterior, la utilidad de las empresas estaba asignada un 10,46% y ahora está en el entorno del 4, 4 y pico, que por lo que nos dice el consultor, es más o menos el estándar a nivel internacional. La incidencia del costo laboral, que era altísimo, además del 60%, ahora va a estar un 20 y pico por ciento abajo. Es decir, hay una recomposición bastante importante de la paramétrica. Ahí la duda que me queda es, más allá de que hay cambios internos en los distintos insumos de esa paramétrica, ¿estaba a favor de la empresa o al contrario, la estaba perjudicando? De las empresas. No, estaba... En este primer informe, nos falta medir, y ahora te digo que, no, en este caso era, digamos, un 20, 20 y pico por ciento a favor de la empresa, por utilizar la misma terminología. ¿Y de qué año es la paramétrica? La paramétrica midió 2010, 2019, o sea, toda la realidad, la paramétrica era la misma, ¿no? O sea, lo que hizo fue medir la incidencia durante todo ese periodo. ¿Qué sucede? 2020, 2021, y en menor medida, mucho menor medida, 2022, se transfirieron una serie de subsidios extraordinarios sumamente importantes. Entonces, lo que nos resta medir, lo que le resta medir, perdón, es si no se hubieran transferido esos subsidios y esa paramétrica es la misma o qué variantes tiene a los efectos de una próxima incidencia en la tarifa, ¿no? Porque la paramétrica va a empezar a incidir el día que se incremente la tarifa. Ahora, pero si ustedes lo que detectaron es que la paramétrica estaba un poquito a favor de las empresas y eso se va a... Bueno, sí, es verdad, 20 y pico por ciento es casi un cuarto o un quinto. Si eso se va a reequilibrar, quiere decir, por ejemplo, el tema que nos convoca COPSA, la presión va a ser mayor todavía. Nos falta medir justamente la incidencia de los últimos dos años. Es decir, si las empresas sin esos subsidios extraordinarios pueden seguir trabajando bajo las mismas condiciones o no. Ese es el punto que en este momento resta por medir. Eso va a arrojar un escenario, puede arrojar un escenario similar al anterior, en cuyo caso es válido el razonamiento que tú estás haciendo o por el contrario nos obligará a revisar el sistema de subsidios extraordinarios en caso de que no sea así. Para cerrar, por lo menos, desde mi parte el tema COPSA, ¿cuál es el margen de acción que tiene el Ministerio de Transporte para incidir sobre todos estos temas? Por lo que planteaba Leo, ¿no? Es una situación que más allá de los últimos dos años se ha extendido en el tiempo y bueno, se suman los problemas estructurales que puede tener todo el transporte en general, pero además viene con problemas puntuales y antes de que estuvieran estos últimos problemas ya venía teniendo dificultades. A ver, el Ministerio como regulador tiene muchas herramientas, por supuesto, y como regulador tiene sobre todo una obligación que es mantener el servicio de manera adecuada para todos los usuarios. Lo que debe hacer y lo que va a hacer el Ministerio es no dejar a la gente en la calle. Y hay los trabajadores con dificultades para cobrar porque es la otra contracara, ¿no? Sí, ese uno es de mi boliche, pero... Bueno, depende porque de cómo se intervenga la empresa... Lo digo en broma, nos reunimos periódicamente, las reuniones en el Ministerio son cuatripartitas, es decir, participa el Ministerio de Trabajo, trabajadores, empresas y el Ministerio de Transporte como regulador, justamente. Un poco, la verdad es que en algunos aspectos son tomadores de precios, es verdad, si la tarifa la fija el Poder Ejecutivo. Pero, bueno, después hay todo un relacionamiento comercial y un manejo financiero que es interno de cada empresa. Pero, ¿y cuál es la visión del Ministerio respecto al servicio globalmente? La gente paga 84 pesos por venir o en algunos lugares más para tomar ese servicio y venir en las condiciones en las que viene. ¿Cuál es la visión del gobierno que, como usted dice, tiene que mantener el servicio funcionando y se mantiene en estas condiciones? Bueno, como te expresaba previamente. Porque para un trabajador 80, 100 pesos por día hay que multiplicarlo por dos, ida y vuelta, es mucho dinero. Y después por 20 días. Sí, sí. Y el costo de la... A ver, y ese costo es gracias al sistema de subsidios que existe cruzado que permite mantener las tarifas en ese entorno, ¿no? Si no, sería muchísimo más. La visión que tiene el Ministerio es que hay muchísimo para corregir. Ahora, a la salida de la pandemia, lo que estamos haciendo es apretando el acelerador en todas estas cosas. Necesariamente las empresas van a tener que hacer un esfuerzo no solo monetario, que eso se verá, hay algunas con más espalda que otras, sino sobre todo a nivel de gestión interna. Ahí es donde hemos divisado que hay mucho para hacer y es donde les vamos a pedir que trabajen. Tenemos una norma que se aprobó en la última rendición de cuentas que nos permite, nos da alguna herramienta más desde el punto de vista normativo para insistir y exigir el cumplimiento de determinadas circunstancias, norma que antes no teníamos y las estamos comenzando a utilizar. Tengo una más de COPSA que es sobre el reclamo que hicieron los trabajadores en los otros días ante el fallecimiento de un trabajador en la terminal de Río Blanco que pidieron a tener atención médica, había un desfibrilador que estaba allí pero nadie sabía usarlo. ¿En qué está ese pedido? ¿Hay chance? A ver, esa desgracia, porque en definitiva fue una desgracia, por lo que tengo entendido era inevitable. Es decir, ni dos desfibriladores hubieran colaborado lamentablemente a salvar de la vida a este trabajador. Fue una desgracia que surgió. Más allá de eso, el reclamo... Hubo, después de esa circunstancia, el coordinador del área metropolitana del ministerio, José Hernández, se reunió con el sindicato de COPSA y están viendo la posibilidad de establecer un dispensario médico ahí en la propia terminal. Están trabajando en ese sentido, lo que pasa es que eso merita una licitación y más allá de que se tomaron las medidas para que no se repitiera una situación idéntica, algo más estructural como puede ser el establecimiento de un dispensario que habrá que, reitero, licitar, ver las condiciones, qué exigencia se hace y en definitiva a quién se le adjudica. Eso ya se comenzó a trabajar a nivel interno del ministerio. Ahora, recién usted dijo no vamos a dejar a nadie en la casa, como haciendo referencia a los pasajeros que toman el transporte colectivo y público, digamos, por no tienen auto, son estudiantes y no manejan y se tienen que trasladar. Ahora, ¿no hay una falta de visión estratégica en este planteo de no poner en foco en tratar de captar nuevos pasajeros que a pesar de que tengan su vehículo individual puedan ser seducidos por el transporte público y encuentren allí una opción que sea tan buena que les permita no ir en su transporte particular e impulsar así el interés por atender cuestiones ambientales, el embontellamiento, la saturación de vehículos que tiene la capital? Falta un poco de esa visión para captar a estos nuevos pasajeros, ¿no? Como pasa en los grandes países del mundo, que la gente usa el auto el fin de semana y entre semana en los días hábiles se mueve en ómnibus, en subte o lo que sea, ¿no? Sí, también existen otras condiciones de infraestructura completamente diferentes en otros países del mundo que permiten tomar ese tipo de medida al usuario, ¿no? ir y dejar al lado de la estación de tren o de metro su vehículo y poder tomar el metro. O sea, lo que le falta a Uruguay para convertirse en un esquema de... Lo primero que le falta es infraestructura para poder replicar ese modelo que no sé si es mejor o peor si claramente es distinto y uno presume que el usuario tiene otro confort sin duda. ¿No sabemos si mejor o peor? Lo que pasa es que a veces el extrapolar modelos a nivel de país no siempre resulta adecuado. Pero todas las campañas electorales se prometen o el tren que venga de allá o la vía rápida para los off se promete y nunca se cumple después viene la próxima campaña electoral se promete de vuelta desde que desde 1985 puedo dar fe. Está bien yo te puedo asegurar también que la última campaña electoral se prometió también por parte del Partido Nacional el metro o este o o algo parecido al ingreso a Montevideo como tú planteabas que es una es una opción más no se prometió. Metro, ferrocarril, vía rápida hasta se habló de un vapor que viniera por navegando todas las opciones fueron tiradas sobre la mesa. El vapor está bien el vapor tú decís el del cerro hacer lo mismo desde la costa lo que lo leí en la campaña electoral es que cuando ebullen las ideas pero luego no si es verdad es verdad a ver la pandemia no tiene que servir de excusa para todo eso está claro pero la verdad que fue un golpe muy duro ayer estábamos con el ministro en Cerro Largo en Melo inaugurando una línea Melo Punta del Este y el principal de la empresa de transporte comenzó a recordar todo el íter desde la pandemia para acá y la verdad que uno se impresiona porque fue un golpe duro pero también cambió el mapa cambió el escenario la pandemia ahora hay un estilo de vida que implica el teletrabajo con mucha más frecuencia que ir a trabajar al lugar físico entonces frente a esta nueva situación ¿cuál es la nueva estrategia que tiene el transporte público? me parece como aparte que tiene un servicio muy deficitario como que no logra tampoco actualizarse ¿no le da esa impresión a usted? a ver tú me estás preguntando algo que es un tema más bien de gestión comercial de las empresas con lo cual yo soy el regulador de sistemas suburbano e interdepartamental la tarea del ministerio pasa por velar el adecuado cumplimiento de esas condiciones para que el usuario realice con el menor costo posible esos traslados y con cierta satisfacción ahora justamente como regulador yo veía declaraciones del ministro Falero por ejemplo hablando de rediseñar el subsidio al boleto entre otras cosas para incentivar las flotas eléctricas en mayor medida estamos uno lo piensa quizás la situación de CUCSA es diferente pero mira el resto de las compañías estamos hablando de COPSA pero ojo CUCSA tiene una participación de casi el 10% en el suburbano por eso digo el caso de CUCSA es distinto pero los problemas que estamos hablando de COPSA que son los mismos de la década pasada y seguramente si uno rastrea para atrás también parece que estamos como lejos de esos desafíos que hay por delante ¿no? yo creo que no no podemos estar lejos porque es lo que se viene y si no te pasa por arriba pero en ese sentido para diseñar por ejemplo el subsidio al boleto para incentivar a la compra de flota eléctrica cuando venimos de un lugar en el cual las flotas estamos reconociendo diciendo que en algunas líneas no son las adecuadas por ejemplo en el caso de COPSA ¿cómo se hace eso? lo que pasa es que las empresas tienen que renovar preceptivamente de acuerdo a la línea etcétera con cierta periodicidad su flota lo que hay que generar y se va a generar que es un poco lo que decía el ministro Falero en esos reportajes son los estímulos por parte del Poder Ejecutivo para que las empresas vayan hacia la compra y es la incorporación del eléctrico por ejemplo y no del gasoil no solo por cuestiones medioambientales sino por cuestiones hasta económicas entonces esto tiene dos caras ¿no? es decir el Poder Ejecutivo tiene que generar los estímulos tributarios financieros etcétera para que eso se dé y en eso se está trabajando se está trabajando a nivel de los ministros directamente y por otro lado las empresas tienen que entender que si no van hacia ahí su flota va a quedar absolutamente aislada y seguramente va a llegar un momento esto no es inmediato esto es una estrategia a 20 años va a llegar un momento en que no van a poder utilizar las líneas vehículos que no sean eléctricos o de repente con otro medio de combustible alternativo antes de cerrar no quería dejar de preguntarle por el sistema del transporte de carga que se había suspendido en el año 2020 el CITRAC ¿en qué está? el CITRAC está suspendido lo que sí se está trabajando es sobre un sistema alternativo que permita lograr los insumos medir y lograr los insumos que el poder ejecutivo que el ministerio como tal requiere para desarrollar su tarea adecuadamente se va a incorporar seguramente a través de algún dispositivo electrónico que hoy en día es lo que lo que permite lograr eso pero la recolección de información va a ser información que le sirva al ministerio y no necesariamente asociada a los temas laborales o tributarios etcétera va a haber una se están terminando de armar los pliegos de una licitación que seguramente antes del fin de año se esté llamando a tales efectos y bueno ahí se va a incorporar en un sistema de medición con dispositivo electrónico como te decía porque es mejor tener menos información que más información no 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 es un tema de mejor o peor así como a nivel del derecho privado la regla es que tú puedes hacer todo lo que no está prohibido en derecho público tú puedes hacer únicamente lo que está permitido entonces el ministerio de transporte tiene facultades o potestades para hacer determinadas tareas no otras por ejemplo no puede medir o castigar en caso de incumplimiento de la evasión de impuestos internos eso corresponde a la DGI o en el caso de no pago de contribuciones especiales a la seguridad social que corresponde al BPS lo que hacía el CITRAC que lo que permitía el CITRAC o intentaba permitir el CITRAC por decreto era extender esas facultades de control al ministerio de transporte no sé si se acuerdan cómo funcionaba el sistema se concentraba la dirección de transporte y después las oficinas recaudadoras les permitía chupar información de ese sistema y eventualmente controlar lo que se decidió fue cumplir con las normas obtener información distinta a la que originalmente tenía planteado el CITRAC y de esa manera sí controlar que los trabajadores por ejemplo no trabajen 14 horas manejando en el vehículo es que eso hoy ya está previsto que lo haga el ministerio de trabajo a través de sus servicios por ejemplo el presidente de trabajo y lo está haciendo sí claro con un sistema analógico digamos no con el sistema porque la ventaja del CITRAC era que a través de los servicios inspectivos para terminar nos escribe un televidente que dice que es inspector de COPSA que lo tienen en el seguro de paro desde que empezó la pandemia pero que han tomado inspectores nuevos en lugar de los que están en el seguro de paro puede ser no voy a negar esa situación pero si les pagan menos a los nuevos le trasladan un costo al Estado y ahorran costos porque el Estado le está pagando al que está en seguro de paro puede ser paro la bandera director del transporte del ministerio de transporte y de obras públicas muchas gracias un gusto por favor muchísimas gracias